El director de la película colombiana Suave el Aliento, que se estrenó ayer en El País. La cinta es el retrato actual de una familia en la ciudad. Cine hoy viernes en Panorama. Qué linda mi niña, desde que naciste. Quiero que nos casemos. Qué alegría mi niña. Suave el Aliento es la nueva película colombiana que ya está en cartelera. Bienvenido a Panorama, háblanos un poco acerca de esta cinta. ¿De qué se trata? Bueno, muchas gracias por tenerme aquí. Suave el Aliento es una película que es el retrato de una familia actual en Bogotá. Y habla del amor. Habla del amor en distintas edades de la vida. ¿Por qué estaba llegando? Nosotros somos amor desde que nacemos. Recibimos amor, crecemos con amor. Y luego como que el amor se va deformando a medida que vamos creciendo y siendo como programados por la sociedad. Pero en realidad la película conjuga todos esos estadios de la vida en el que hay amor y por ende dolor, por ende soledad. En cuanto a los personajes, tenemos una nómina de lujo. Cuéntanos un poquito acerca de los personajes que hacen parte de esta cinta. Suave el Aliento está protagonizada por Vicky Hernández, Alberto Cardeño, Gustavo Angarita, Shirley Martínez, Isabel Gaona y una joven actriz, una joven promesa que se llama Camila Ariza. Todos los colombianos sabemos quiénes son ellos. Vicky Hernández y Gustavo Angarita han estado presentes, digamos que en el cine, teatro y televisión desde que tenemos memoria. Y pues para mí es muy importante en mi ópera prima contar con un reparte de esa envergadura. Realmente fue fascinante. Bueno, una invitación a todos los televidentes de Panorama. No se pierdan Suave el Aliento desde el 22 de octubre. Apoyen el cine colombiano. Es una película intimista, muy personal, que va a hablar de su familia, en donde ustedes pueden ver reflejada su familia también. Hoy, que cumples 15 años...